hola qué tal estáis yo soy carmen estáis en el pucherete de marín y hoy vamos a hacer pues una receta charcutera que tanto me pedís y tanto os gusta vamos a hacer un embutido que es muy típico en españa y que se llama chistorra es similar al chorizo pero es más fino y es muy muy rico y muy aromático al final del vídeo como siempre os indico las cantidades y también los ingredientes y aprovecho para invitaros a suscribiros a mi canal de youtube si todavía no lo estáis recordar que es importante activar la campanita de notificaciones porque de esta forma cada vez que subimos una nueva receta os avisamos para que vengáis corriendo a verla así que vamos ya a preparar nuestra chistorra aquí tenemos todos los ingredientes para hacer nuestra chistorra vamos a necesitar carne de cerdo está concretamente es carne de la pierna del cerdo y también vamos a necesitar tocino fresco veis tocino panceta papada le podemos llamar aquí en españa también que tiene una venta de grasa y bueno esto también es el otro tipo de carne que vamos a necesitar además necesitaremos sal pimentón dulce esto es romero molido ajo en polvo agua fría y tripas las tripas como veis vienen secas yo estas las compro en amazon y luego hay que ponerlas a remojar para que se hidraten el ancho pues como máximo que sean de 22 centímetros y medio porque la chistorra se caracteriza por ser un embutido que es finito así que las dejaremos unos 15 20 minutos hidratar y ya las tendremos listas para embuchar voy a picar la carne y el tocino y previamente pues voy a cortarla en trozos para poderlo picar más o menos unos trozos así para poder meter a la picadora empezamos ya a picar la carne ya tenemos toda la carne y el tocino picada añadimos la sal el ajo en polvo el romero molido el pimentón y también el agua que teníamos reservada y ahora me voy a poner un guante y voy a mezclar todo esto muy bien amasaremos hasta que esté todo integrado y se nos quede como una pasta que no se suelte de la mano bueno pues mirad lo he tenido un par de 23 minutos amasando la masa queda ya toda homogénea y esto es lo que tiene que pasar que no se despegue de la mano vale veis se queda hecha una pasta así ya la tenemos para empezar a embutirla ponemos la tripa dentro de la boquilla de la embuchadora y ahora lo que haremos será empezar de nuevo a meter la carne para ir embuchando ya vamos terminando nuestra picada y esta ya va a ser la última chistora ya están todas nuestras chistorras atadas y os cuento la chistorra es un embutido que normalmente se toma no se come seco sino que se come fresco oreado entonces yo lo que voy a hacer es mirar ya le he puesto una cuerdita o en otros directamente sobre el trozo de la tripa que me sobra le he metido el sistema que utilizo yo ya sabéis siempre para colgar en la nevera en el frigorífico que es el gancho entonces le voy a poner a este último el gancho nada aprovechando que me ha quedado aquí que le he dejado tripa pues por ejemplo aquí en medio veis lo paso y ahora esto lo voy a tener entre tres cinco días oreándose dentro del frigorífico si vivierais en un lugar muy fresco y que no le diera el sol y estuviese aireado podríais ponerlo al aire y en tres cinco días estará ya oreadito y ya podremos consumir la chistorra también podríamos dejarla secar entonces se convertiría en un chorizo un chorizo seco para comer y también podemos una vez oreada congelarla que yo es lo que haré gastaré cuando estén oreadas las que necesite y el resto las congelaré así que me las llevo al frigorífico pues como veis lo he colgado en la las he colgado en la puerta del frigorífico y nada ahí se van a quedar durante esos días que os he dicho pues aquí veis ya la chistorra al final la la puse así para que no molestara mucho en el frigorífico es un embutido que hay que dejarlo orear unos días yo en concreto lo he dejado cinco días pero podéis dejarlo perfectamente tres y está delicioso con unas patatas fritas sencillamente en un trozo de pan y lo ideal es pues hacerlo o a la brasa o en una sartén y nada mirar qué rico y ahora vamos a probarlo vamos a hacer un poquito en la sartén y os os diré como normalmente lo tomamos en españa ponemos una sartén a calentar con unas gotitas de aceite colocamos la chistorra y doramos colocamos sobre un trozo de pan bueno pues ya veis lo bien que ha quedado lo rica que está esta la pinta que tiene esta salchicha súper jugosa y nada esto es muy típico aquí en españa y espero que os haya gustado y si es así que me deis un like y yo como siempre os espero en la próxima vídeo receta hasta pronto ¡Gracias!